El primer comandante del Cuerpo de Bomberos de Punta Arenas, René Mancilla, señaló que se habían activado unas alarmas en el séptimo piso, por lo que revisaron el hotel piso por piso con cámaras térmicas no encontrando nada, ni humo ni temperatura. Cerca de las 17 horas se produjo una violenta colisión entre tres vehículos en calle Pedro Aguirre Cerda con Prat en Punta Arenas. Los autos circulaban de cerro a playa cuando, por razones que se investigan, un auto rojo colisionó a otro de color negro, el cual a su vez por alcance impactó a uno de color blanco, con dos menores en su interior. Hasta el lugar concurrió personal del Servicio de Atención Médica de Urgencias SAMU, trasladando a los heridos hasta el Hospital Clínico de Magallanes. Según testigos, el vehículo rojo circulaba a exceso de velocidad. El municipio de Punta Arenas organizó el primer retiro de cachureos del año en la población Claudio Augustos, logrando sacar de las calles 220 metros cúbicos de materiales en desuso, beneficiándose 423 hogares. Una exitosa campaña que continuará recorriendo los distintos sectores y barrios de nuestra ciudad durante todo el año. El próximo martes 21 y miércoles 22 de enero, el personal municipal junto a la empresa Arias Verdes acudirán hasta Villa Las Nieves, Sector 1, que comprende el cuadrante Avenida Los Generales, Farellones, General Medina y Yaima.